Bienvenidos guerreros, estamos de nuevo en un nuevo video sobre nuestros santos. Antes de comenzar no olviden dar like, suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierda nada de nuestro contenido. No olviden comentar y empezamos con el video. Altas y bajas y rumores de santos rumbo a la apertura 2019. Bajo el mando de Juan Almada en Santos Laguna están conscientes que no pueden darse el lujo de quedarse sin liguilla otra vez. Y ya preparan sus nuevas arbas rumbo a la apertura 2019. Te decimos las altas, bajas y rumores de los guerreros para el siguiente torneo. Altas, Octavio Rivero y Fernando Gorrirán. Los refuerzos uruguayos ya trabajan en las instalaciones del territorio de Santos Modelo. Pese a que Santos Laguna entrenó esta mañana a puertas cerradas, se puede observar que los nuevos guerreros, los uruguayos Fernando Gorrirán y Octavio Rivero ya trabajan al parejo del grupo, a la espera de un nuevo refuerzo más que se sume a la defensa central. Mientras que la contratación de Rivero, ex delantero de Rojinegros del Atlas, más recientemente con el nacional de su país, se hizo oficial el sábado por parte del club. El fichaje del mediocampista Nando Gorrirán sigue sin darse a conocer, aunque el jugador arribó desde hace días a la comarca. Desde el arribo de ambos, Octavio, el domingo por la noche, las prácticas diarias a doble sesión han sido resguardadas en los campos 4 y 5 del territorio Santos Modelo, entrenando hasta el anterior miércoles sin la presencia de Almada, ni Dante Elizalde, toda vez que ambos viajaron a la reunión anual de fútbol mexicano en las playas de Cancún, Quintana Roo. En el entrenamiento matutino, el grupo de 24 jugadores, 9 de ellos de la categoría sub-20 y 2 de la sub-17, fue dividido para trabajar en diferentes aspectos físicos. En lo que respecta a Rivero y Gorrirán, finalizaron en trote ligero y al lado del Julio Furt, José Juan Vásquez, Ulises Rivas y el resto de elementos de primera división. Bajas El equipo albiverde anunció la transferencia temporal de Martín Nervo y Javier Correa al Atlas. Este movimiento deja disponibles las dos plazas de extranjero. Santos Laguna anunció las transferencias temporales de jugadores de Hugo Martín Nervo y Javier Marcelo Correa al Club Atlas. Martín Nervo, defensa central argentino, vistió la playera de los laguneros durante los torneos Apertura 2018 y Clausura 2019, así como la Liga de Campeones con CAGAF 2019. Por su parte, Javier Correa, también de origen argentino, militó en el conjunto sandista durante el clausura 2019, disputando la última edición de la CONCACAF. Con estos movimientos, el club albiverde deja disponibles dos plazas de extranjero para dar cabida a los refuerzos que están negociando. Con la salida de Javier Correa y Hugo Martín Nervo, Santos Laguna comienza a hacerse espacio a sus refuerzos para el siguiente torneo y se espera que en pocas horas se hagan anuncios importantes al respecto. Tal y como se esperaba, ahora que el Atlas de Guadalajara es propietario del grupo Orleji, los intercambios en ambas instituciones serán más frecuentes y este martes comenzó con el traspaso de manera temporal del atacante argentino Javier Correa a los rojinegros, lo mismo que el central Hugo Nervo. Es el comienzo del armado para ambas escuadras, ahora hermanas, a poco tiempo de arrancar la pretemporada de cara a un torneo donde el objetivo es regresar a la liguilla y pelear por el título, al menos ese es el plan que tiene Orleji. Martín Nervo fue el santista más constante del torneo anterior al registrar 1.530 minutos en 17 fechas y vistió la playera de los albiverdes durante los torneos Apertura 2018 y Clausura 2019, así como la Liga de Campeones de CONCACAF 2019. Para algunos ha sido sorpresiva esta salida del zaguero, pero era evidente que habría un cambio en el centro de acuerdo a lo que está buscando la directiva a petición del técnico Guillermo Almada. Javier Correa militó en el conjunto santista durante el clausura 2019 disputando también la última edición de la Liga de Campeones CONCACAF. Va a préstamo con los zorros al igual que su paisano Nervo. En el clausura 2019, Correa estuvo en 16 de los 17 partidos, acumuló 1.276 minutos y anotó 4 goles. Mientras tanto, el presidente de Santos, Dante Elizalde, acabó con las especulaciones en torno al contención José Juan Vásquez de quien se rumoreaba que podría dejar las filas albiverdes para el próximo torneo. En redes sociales, el directivo anunció la permanencia del gallo. Rumores Edson Puch ha sonado como una posibilidad para tener una segunda etapa en el fútbol mexicano, ahora con los laguneros. También se habló del regreso de Rive para Alta, pero la posibilidad quedó totalmente descartada, pues la tarde de este lunes quedó confirmada su transferencia del Club América al Club Chivas de Guadalajara. Jugadores como Jesús Angulo, Julio Furch, José Juan Vásquez y Gerardo Arteaga podrían salir. Ahora que Málaga perdió y se quedó en segunda división, se podría aproximar un nuevo refuerzo para Santos, el uruguayo Michel Santos tendría más facilidad para reforzar el club lagunero para la próxima temporada. Y es que el Málaga de España cayó 0-1 frente al Deportivo de La Coruña, en duelo de vuelta de los play-offs por el ascenso a primera división, quedándose sin posibilidad tras haber perdido 5-2 en el marcador global. La derrota de los blanquiazules podría augurar el éxito de un fichaje que está buscando Santos Laguna, ya que para que todo se facilitara, el conjunto de la Rosadela no debía conseguir el ascenso a primera división, lo cual ya acaba de conseguir. En los últimos días, el técnico santista Guillermo Almada reveló que había pedido a Michel Santos como refuerzo para la próxima temporada. Sin embargo, desde España, la prensa reveló que el atacante Charrua tiene una cláusula que le permite irse a préstamo a cualquier equipo de primera división en caso de que el Málaga no se encuentre en esta misma y permanezca en segunda división, lo cual sucedió en la última temporada en donde Michel estuvo en préstamo con el Leganés. Al haberse quedado sin opciones de jugar en primera división para la próxima temporada, Santos, el jugador, tendrá la opción de irse a préstamo con cualquier club de primera división, por lo que de ser convencido por Guillermo Almada, el Charrua tendrá mayores facilidades para jugar en la Liga MX con los guerreros.